Este ya es el tercer día de este gran evento de las Empresas Más B. Así es, estamos ya terminando nuestro Encuentro Más B y ahora cerrando estos tres días con el Festival Internacional de Innovación Social donde esperamos que lleguen más de 3.000 personas a celebrar la fiesta del cambio. ¡Contento, me imagino! Muy contento, imagínate, llegaron 1.200 personas de más de 31 países, de Empresas B, del mundo de las organizaciones sociales, del mundo de la academia, incluso hasta Abogados B, a reflexionar principalmente sobre dos cosas, sobre cómo las empresas y el mercado pueden ayudar a resolver problemas de inequidad y crisis climática. ¿De eso se trata este proyecto? ¿Que la gente tome conciencia? Que tome conciencia, pero que tome conciencia desde sectores poco tradicionales. ¿Uno creería que el mercado y las empresas pueden resolver problemas de crisis climática y inequidad? Probablemente la gente dice, no, eso es el rol del Estado y la sociedad civil. Nosotros decimos que la empresa debe jugar un rol fundamental en eso. Y por eso mismo este encuentro se basaba en eso. El gran tema de este encuentro fue cómo el mercado puede resolver problemas de crisis climática y inequidad. Y invitamos gente a que compartiera esas experiencias. Tuvimos charlas en plenario frente a más de 1200 personas, más de 40 sesiones paralelas, el mercado de impacto, ahora el Festival FIS. Fuimos 780 personas al divisadero largo y día en la mañana a reflexionar sobre temas más profundos. ¿Cuál es nuestra relación con la tierra? Si nuestra vida y nuestros sueños están siendo coherentes con lo que hacemos en el día a día. Entonces tuvimos una diversidad de cosas impresionantes. Por un lado, escuchar a eminencias en temas de crisis climática y inequidad. Y por otro lado, ir a conectarnos con la tierra y entender si es que nuestra vida está siendo coherente con lo que soñamos. Esperamos que los jóvenes también puedan tomar un poquito de conciencia, escuchar y aprender de estas charlas y de estos eventos que se dan. Para los jóvenes esto es más normal. Para los jóvenes es sentido común los temas que estamos hablando, los que somos quizás un poquito más viejos. Y han venido muchos jóvenes. Pero lo más lindo de este encuentro es eso, la diversidad. Tuve 10 jóvenes de 20 años compartiendo estos 3 días con mucha gente mayor a 60 años. Entonces se genera una integración etaria impresionante. Bueno Juan Pablo, muchas gracias y bueno, mucho éxito. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.